Hoy haré el experimento más loco que jamás hice. Lanzaremos un globo muy cerca al espacio. Diseñamos una sonda la cual llevaría una GoPro dentro. Esto lo damos al globo más grande que quizás hayamos visto en nuestras vidas, un globo meteorológico. Una vez ya tuvimos permiso de la aeronáutica civil, nos dirigimos al lugar de lanzamiento, en Cuitiba, Boyacá. Me vine aquí a 3.079 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Cuitiba, en la vereda de Acordoncillos, porque el día de hoy vamos a hacer algo verdaderamente impresionante. El día de hoy vamos a lanzar un globo tan alto que muy probablemente quizás en el país no se había visto muchas veces. Entonces vamos a hacerlo. Una vez llegamos hicimos los preparativos para el lanzamiento. Adecuamos la sonda, pegamos con cinta los dispositivos electrónicos, acomodamos la cámara y pusimos a inflar nuestro globo meteorológico de 600 gramos con 1.811 litros de helio. Parece fácil, pero la cosa es más agobiante de lo que se ve, pues el globo es muy delicado. Una vez ya habíamos finalizado, solo teníamos que adecuar nuestra carga útil. Aquí tenemos nuestra carga útil. Aquí hay un aviso por si nosotros no encontramos la sonda, otra persona de pronto nos pueda llamar y nos pueda avisar dónde está. Acá hay una foto de nosotros, por dentro ya están las partes electrónicas. Y aquí tenemos el logo de la única empresa que nos colaboró a sacar este experimento adelante. Encárguelo.com. Si van a traer algo de Estados Unidos y ven en Colombia, ya saben, tráiganlo con encárguelo.com. Una vez tuvimos el paracaídas, la carga útil y el globo listos, solo faltaba realizar el lanzamiento. Nuestro globo y nuestra sonda emprendieron un viaje del cual no sabíamos si tendrían regreso. Todo lo que van a ver a continuación es probablemente una de las cosas más bellas que he hecho en toda mi vida. Una vez el globo fue ganando altura, la cámara grabó las montañas más espectaculares de Boyacá y la laguna de Tota, una de las lagunas a mi juicio más hermosas del planeta, a 3.015 metros sobre el nivel del mar. Una vez fue ganando altura, pasamos las nubes y la cámara GoPro fue grabando a una altura considerable en lo más hermoso de Boyacá. ¡Suscríbete al canal! Conforme fue ganando bastante altura, fuimos abandonando la tropósfera, la capa atmosférica donde básicamente ocurren todos los fenómenos climáticos del planeta y por lo general donde vuelan los aviones comerciales a 12 kilómetros de altura en promedio. Ya habíamos rebasado por 4 kilómetros la altura del monte Everest y habíamos rebasado la tropopausa, el límite entre la tropósfera y la estratosfera. Se venía lo impresionante. En la estratosfera, seguimos aumentando altitud y entramos en la capa de ozono. Nuestro globo alcanzaba sus límites, pero a lo lejos ya empezaba a divisarse en la curvatura del planeta. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados podíamos observar nuestro satélite en la luna, algo muy pocas veces visto en este tipo de actividades. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. La cámara ya divisaba al sol, al astro rey, y dando tan solo un giro de 180 grados. Ya de lleno en la estratosfera, aproximadamente a 30 kilómetros de altitud, podíamos observar esto. Lo profundo del negro espacio, el cual estaba a 70 kilómetros arriba de la sonda. El astro rey, el sol. Nuestra pequeña fotografía, y la bandera de mi glorioso país. Este paisaje desde la estratosfera, es algo que deja sin palabras a cualquier persona. Nuestro hermoso planeta, y mi país visto a esta altura, es algo que no tiene precio. Una vez el globo meteorológico alcanzó sus límites, explotó, y la sonda se precipitó a tierra. Nuestro hermoso planeta. 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 Amén. 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 el primer influenciador de colombia en hacer esto pero nada eso era importante pues lo único que deseaba era mostrarles las imágenes de su planeta a ustedes para que lo valoren y entiendan lo mágico que es este lugar conocido como la tierra salió lo logramos pudimos quiero agradecer a dios a mi familia mi hermano daniel mi novia sonia a su familia a mis padres los padres de mi pareja son y quiero agradecer en especial al tío de sonia que nos colaboró bastante quiero agradecer a las personas que nos colaboraron con el elio quiero agradecer a encargue lo que fue la empresa que nos trajo toda esta cantidad de cosas y creyó en esta locura eso es lo que importa la idea es que en este país creamos en la ciencia creamos en lo diferente y ya saben chicos tenemos un planeta hermoso si les gustó este vídeo ya saben síganme en todas las redes sociales como faber burgos armiento faber burgos armiento aquí en facebook faber burgos armiento en instagram faber burgos armiento en youtube nos vemos en el próximo vídeo